Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice la Marta? Se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. No para, no para, no para, no para, no para, y mueva la Marta, mueva, mueva la Marta. Y para vos, vuelve, la asesina, porque ella, no para de bailar, bailar, bailar. Arriba, arriba la Marta. Ahora, ahora, se viene, se viene, dice Tadeo, dice Raulito. Y una vez más Se viene El pasito De la Martita Número 2 DJ Tadeo DJ Raulito Con fuerza muchachos Siga moviendo a la Marta Movete Martita A ver Los pibes si me ayudan Con esto que dice La Marta Se mueve para 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 Esta es la Marta Más loca que hay ¡Hueva! No para Y para vos Vuelve La Asesina Porque ella No para de bailar Arriba Arriba Se viene Se viene DJ Tadeo DJ Raulito Viva, viva, viva que prendo Viva, viva, viva Viva que prendo Viva, viva, viva Viva que prendo Viva, viva, viva Viva que prendo Viva, viva Bueno chicos En voces y en off DJ Raulito En bases y graphics DJ Tadeo Y para todos aquellos que les cortan el quesador No vamos a decir nada Simplemente Chao, nos vemos Hasta la próxima entrega Chao